Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que ninguno me pida, te pongo a cantar. Ándale debo a este mundo, que le puedo agradecer, si este mundo yo he venido solo a padecer. No hay hermano, no hay pariente, el amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, los viejos de la cara. La carrera me han pedido, ya va vale de cantar, ya no el pobre chico, todos a bailar. No hay hermano, no hay hermano, no hay hermano. No hay hermano, no hay hermano. Contigo quiero, aunque tengo un 4 de copa, pero solo, nunca yunto porque no conozco el miedo. Cometí muchos errores, no soy hombre perfecto, mas siempre guardo el respeto por las personas mayores. Si agradecer los favores, admiro al que habla de frente, me arrimo al inteligente con la intención de aprender y desprecio a todo aquel que habla mal de los ausentes. No me arrodillo ante nadie, por dinero ni a la fuerza, solo inclina la cabeza, los serviles y cobardes. Pero eso sí, yo haría ante mi madre, que hasta sus pies besaría, ella es la estrella que iría, los santos de mi razón, solo a ella y luego a Dios daré cuenta de mis días. ¡Viva! 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 Yo no envidio dicha ajena, nunca la vida hice mal, tanto el rico como el pobre para hoy es igual. ¡Viva! La carrera me han pedido, la vagual es de cantar, salen jóvenes y viejos, todos a bailar. ¡Viva!